¡Rápido, no perdamos más tiempo! Ok, ¿y ahora qué? JD, no sabemos qué hay allá abajo. Ni siquiera sabemos qué son esas cosas. Si me meto en una casa en llamas, quiero saber cuánto fuego hay. Si te da miedo de... ¡No me hables de tener miedo, hermano! Ahora mismo ni siquiera sé qué clase de casa es. ¿Cuando quisiste abandonar la coalición, te lo discutí? ¿Te lo discutí? Claro que no. Porque confié en ti. Ahora tú confía en mí. Mi padre está vivo y está ahí. Ok. ¿Qué opinas? Ya llegamos hasta aquí. No pararemos ahora. La antigua tecnología de la coalición estaba hecha para aguantar. Pues, busquemos el puesto de control y vamos a comprobarlo. ¿Es buena idea encender esta cosa? O sea, en serio, mírenla. Me pregunto si funciona. Entendido. Ahí vamos. Esto ya está mejor. Sí, genial. Las luces funcionan. ¿Por qué no arranca el motor? Ah, buena pregunta. Debe estar sin combustible. Podemos probar con el depósito de reserva. Bien. ¿Dónde lo hacemos? Del otro lado, en el puente inferior. Muy bien, vamos. Yo me quedo y lo arranco cuando termine. ¡Hijo de puta! ¡Debóndumis! ¡Eso dolió! Odio esas cosas. Bien, estamos listos. ¡Arranca! Bueno, vamos a ver. ¡Listo! ¡Vamos para abajo! ¿Recuerdas que nos vamos a meter de cabeza en un nido de monstruos, no? Reconozco que, en mi entusiasmo, lo había olvidado un poco. Hablando de monstruos. Tenemos un fabricante, ¿no? Propongo que fortifiquemos el puesto de control. Es defendible y podemos cubrir los puntos. Me convenciste con defendible. ¡No! ¡Ey! Pase lo que pase, en esta plataforma vamos a estar al límite. ¿Al límite de qué? Ya sabes. Hasta el cuello. Claro. ¿Y eso qué significa? Pues que estamos en una situación complicada con muy pocas herramientas. O sea, como siempre, ¿no? Sí, como siempre. O sea, como siempre. ¿Oyen eso? ¿Qué demonios está pasando? ¡Mierda! Son esos arcillos. Se meten entre los engranajes. ¡Los abordan! ¡Mierda! ¡Hay que defender la plataforma! ¡Por la izquierda! ¡Ahí vienen! ¡Mierda! ¡Vienen lluvies! ¡Regresa tu vaina! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh no! ¡Mierda lluvies! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡A ver dónde disparas! ¡Para mí está muerto! ¡Mierda! ¡Vienen más lluvias! ¡Por la derecha! ¡Ahí vienen! ¡Cuidado por la izquierda! ¡Ahí vienen! ¡No se están rodeando! ¡Hay muchos aquí! ¡Ayuda! ¡Me derribamos! ¡Mierda, auxilio! ¡Tengo un problema aquí! ¡Suelga tu vaina! ¡Tengo otro más! Ya se acabó, pero seguro no son los últimos. Pues construyamos más fortificaciones. Hay que entorpecer su avance en lo más que podamos. ¡Vaya! Si sigues hablando así, Jin te va a nombrar teniente segundo. ¿Tú crees? Prefiero morir en un incendio. ¡Ey! Por como van las cosas, quizás se te conceda tu deseo. ¡Papá! ¡Folveros 2! ¡Bueno...! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Nos abordan de nuevo! ¡Vienen por la derecha! ¡Y ahora drones! ¡Mierda, ven, corren! ¿Bueno? ¿Quién sigue? ¡Un Droll medio! ¡Toma! ¡Acuántate! ¡Ojo con los Drolles de atrás y sus arcos explosivos! ¡Droll atribado! ¡Espera! ¡Sale granada de fragmentación! ¡No hemos terminado! ¿Me oíste? ¡Tiddy, ayuda! ¡Mierda! ¡No tengo más! ¡Alguien me ayude! ¡Venga, amigo! ¡No te mata! ¿Verdad? ¡Te tengo! ¡Lo tengo! ¡Ya! ¡Ven aquí! ¡Deja de mirar como sangro! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Eso fue bien! ¡Parece que pateamos el avispero! No solo lo pateamos, jugamos con él y nos lo pusimos como sombrero ¡Parece que vienen más! ¡Hay que fortificar la plataforma! ¡Verdad! ¡No! ¡Verdad! ¡Sí! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mierda! ¡Son esos arcillos! ¡Recalentaron el motor! ¡Parece que harán otra ronda! ¡Ya saben lo que hay que hacer! ¡Enjambre a la izquierda! ¡Oh, no! ¡Más lluvies! ¡Luvie derribado! ¡Más suerte la próxima vez! ¡Necesito ayuda! ¡Cuidado! ¡Más drones! ¡A la derecha! ¡Tengo drones! ¡Sigue! ¡Vuelve a tu baila! ¿Quién sigue? ¡Gracias! ¡Vienen más drones! ¡Mierda! ¡Nos tienen acorralados! ¡Ocúpate de esos Hunters! ¡Lumi derribado! ¡Está por todas partes! ¡Así se hace! ¡Regresa tu vaina! ¡Toma eso! ¡Lumi derribado! ¡Revívenme! ¡Ahora mismo voy! ¡De vuelta a la pelea! ¡Cuidado! ¡Me dijeron! ¡Detengo! ¡Vamos! ¡Revíenme! ¡Vamos! ¡Lumi derribado! ¡Aguanta! ¡Que llego enseguida! ¡Para mí está muerto! ¡Viejo! ¡Estoy herido! ¡No voy! ¡Aguanta! ¡Vaya! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ya, ya! ¡Sácalos todos! ¡Necesito algo de ayuda! ¡Detengo! ¡Vuelve a tu unido! ¡A más por frente! ¡Tengo otro más! ¡No podemos seguir así! ¡Hay que mover esto! ¡Arranquémoslo! ¡Alto, alto! ¡Eso no va a funcionar! ¡Los arcillos recalentaron el motor! ¡Sin enfriarlo no vamos a ir a ninguna parte! ¡Genial! ¿Y ahora qué? ¡Hay que encontrar la sala del motor! ¡Los tengo! Bien, ahora hay que activar el sistema de refrigeración. Supongo que se hace con esas grandes ruedas de la pared, ¿no? Las clases de ingeniería mecánica te han servido de algo... ¡Ve a la otra válvula! ¡Aquí vamos! Esperemos que funcione. Y ahora, dejamos trabajar al refrigerante. Bien, nos movemos. Oh, oh. ¿Oyes eso? Parece que no hemos terminado. ¡Rápido! ¡Mierda! ¡Vienen pausas! ¡Mierda! 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 ¡Vienen más lluvias! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Esto no deja de acelerarse! ¿De él qué demonios pasa? ¡No sé! ¡No sé! ¿Lo arreglarías? ¿Cómo carajo quieres que lo arregles y no sé lo que pasa? ¡No mierda! ¿Qué acaba de pasar, eh? No lo sé, pero esto es un asco. ¡Mierda! ¡Los vamos a estrellar! ¡No! ¡Prueba con el freno de emergencia! ¿Dónde? ¡Ya lo acercamos de la plataforma! ¡Vamos! ¡No hay tiempo para esto! ¡Veo el freno! ¡Ya no se acaba el tiempo! ¡Ah, mierda! ¡Quítate de en medio, carajo! Bueno, no funcionó. Todos vamos a morir, ¿no? ¡Sí! ¡Sin duda moriremos! ¡Sujétense! ¡Ey! ¡Los frenos funcionan de nuevo! ¿Aún funciona? ¿Después de todo esto? ¡Es increíble! ¡Muy bien! Pues... ¡Sí se pudo! ¡Puta madre! ¡Todos están bien! ¡Sorprendentemente sí! ¡Eso creo! Busquemos a mi padre.